Sus sitios y todo eran perfectos Los latidos se alejaron del invierno, el más frío Recordando los momentos antes que tú y yo vivíamos Todo pasó tan rápido, no logro entender De la manera más exacta que se fue nuestro querer La noche me acompañaba, la tristeza más me daba Un final de un adiós que no fue como un cuento de hadas Discúlpame si tuve un error difícil Si alguna vez te hice llorar, hoy te diré Que no estés triste, que todo esto se acabó Que cada quien lleva derrota del final de nuestro amor Como el marchitar de una rosa Que cada frase vive en mí cuando me decías te amo Un deseo no cumplido, el día de hoy te has alejado Me duele mucho este adiós, pero la vida sigue Si alguna vez me encuentras, anda, mírame Ya no estés triste, ya todo pasará Encontrarás una persona que no te haga llorar Recuerda estas palabras, viví momentos lindos a tu lado Pero el día de hoy, ya todo ha acabado Todo ha acabado, no tengo que aceptar No sentiré tu amor, de mí te alejarás Si todo se ha acabado, todo tiene su final Recordaré tu aroma, como esta tempestad Porque es un sueño, si todo era perfecto Es el adiós, te deseo lo mejor Esto es tan difícil de aceptarse, no lo niego Se olvidará, lo lograremos Tal vez me ves aquí, con la mirada baja Una lágrima en mi rostro y con el alma destrozada Pero quiero que tú sepas que en la vida no hay perfectos Te fallé, lo admito, no te di el amor eterno Y es que tú me olvidarás, porque yo lo haré también Sé que no será tan fácil, pero tienes que entender Que por más amor que demos, esto ya se terminó Que por más duro que sea, te deseo lo mejor Y no quiero que tú pienses que para mí es algo fácil En verdad me encuentro triste, mi corazón es frágil Pero hoy te doy las gracias por enseñarme el amor Tus recuerdos guardaré por siempre en mi corazón Todo ha acabado, no tengo que aceptar No sentiré tu amor, de mí te alejarás Si todo se ha acabado, todo tiene su final Recordaré tu aroma, como esa tempestad Porque sucedió, si todo era perfecto Es el adiós, te deseo lo mejor Esto es tan difícil de aceptarse, no lo niego Se olvidará, lo lograremos Si todo se ha acabado, no tengo que aceptar No sentiré tu amor, de mí te alejarás Porque sucedió, si todo era perfecto Es el adiós, te deseo lo mejor Esto es tan difícil de aceptarse, no lo niego Se olvidará, lo lograremos Lloro por dentro, me siento muerto Es un difícil, con todo esto yo me vencí Serás feliz, prefiero esto Estar sin ti